Somos New News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí nosotros vamos rápidamente a la mitad del mundo. Ecuador, César García Vélez nos llama. Tema, Mónica Palencia. Y es que terminó ya su defensa. César, ¿cuáles son los detalles a esta hora? Hola, ¿cómo estás, Andy? En vivo estamos. Son 15 horas con 2 minutos, hora ecuatoriana. En el pleno de la Asamblea, en este instante, está procediendo la ministra Mónica Palencia a la etapa de la contraréplica, ella tenía una hora prevista, se va a extender hasta las 15.30, una vez que culminó la parte de su defensa, las pruebas de descargo. En este juicio político que se inició a partir de las 8.30, hora local, que comenzó con las alocuciones de Leonardo Berresueta y de Paola Cabezas, los dos asambleístas interpelantes en este juicio. Ellos son asambleístas por parte de la Revolución Ciudadana que impulsa este proceso de fiscalización. El primero que tiene lugar contra una ministra del gabinete de Daniel Novoa en el pleno de la Asamblea. Fuertes acusaciones, dichos que se han lanzado en contra de la ministra, algunas argumentaciones fundamentalmente en torno a tres temas. El uno, el tema relacionado con el no cumplimiento del plan Fénix, que es uno de los argumentos. La ERC dice que este plan no existe, que simplemente es marketing político. Por otra parte, los índices de inseguridad que están muy disparados acá en el Ecuador, sobre todo en homicidios, en secuestros y en extorsiones. Y la tercera parte corresponde a lo que argumentó Paola Cabezas, la intromisión en la Embajada Mexicana en el mes de abril para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, en donde Paola Cabezas le dijo a la ministra que ella mandaba más que el presidente de la República. Inmediatamente, hace pocos minutos, en la contrarreplica, la ministra inició llamando la atención y diciendo que la democracia empieza por respetar a la primera autoridad del Estado, que es el presidente de la República, y que ella acató órdenes en el sentido de capturar a un sentenciado acá en la justicia ecuatoriana. Esta alocución, una vez que culmine, dará paso aproximadamente a 20 asambleístas que se han inscrito para durante máximo 10 minutos cada uno de ellos poder intervenir. No se sabe si van a cumplir la total de inscritos o si se va simplemente a someter a los jefes de cada una de las bancadas que tendrán en sus manos la capacidad de votar o de dar esos 92 votos para la censura. Mucho se ha especulado acá de que esos votos se han ido diluyendo con el transcurrir de los días, ya que en juego está, por supuesto, también las próximas elecciones 2025 y el pueblo ecuatoriano está siguiendo con mucha atención lo que aquí se decida en pocas horas. Gracias. Nosotros hace breves minutos tuvimos una entrevista en exclusiva con el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, y le hicimos algunas preguntas sobre el desarrollo de este juicio político. A continuación lo escuchamos. Primero, ¿por qué es este juicio político y cómo se están defendiendo? Bueno, gracias a todos los que nos están viendo y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Es muy importante que todo el Ecuador y el mundo entero pueda entender el porqué de este juicio y qué estamos haciendo el día de hoy. Están interpelando a la ministra Palencia y el juicio es por, primero, la intervención a la Embajada de México y, segundo, por temas de seguridad. En temas de seguridad quedó demostrado con vastos pruebas y soporte de la ministra Palencia que el trabajo que venimos haciendo tiene todo el soporte y tiene todo el soporte necesario para demostrar que hay un error atrás de lo que pretenden los asambleístas de la RC que han puesto este juicio y, aparte, por el tema de la intervención a la Embajada de México que claramente se busca afectar al país y a la imagen del Ecuador en cortes internacionales tratando de ganar este juicio. Bueno, acá en el ámbito político todo se resuelve en votos. ¿Cómo piensan que pueda estar esto porque obtuvieron 89 para pasar a esta instancia? Se decía que se necesitan tres. Sí, pero a ver, querían los 89 votos para pasar a esta instancia porque los partidos políticos que no estaban dentro de la comisión querían entender y ver las pruebas de descargo que tenía la ministra Palencia. Con los votos llegamos al pleno y hoy en día la ministra Palencia, de forma muy contundente, está demostrándole al Ecuador y al mundo entero, ¿ok?, todas las pruebas necesarias por las cuales este juicio político no tiene ni pie ni cabeza. ¿Recendieron algunas fotografías y videos de usted dialogando con jefes de bancadas, con Jorge Peñafiel, etcétera? ¿Por qué motivo? Las fotos son falsas y aquí tengo al Jorge Peñafiel de la foto y aquí tengo al otro señor de la foto. Así que nuevamente leía, no se dejen llevar por cosas falsas. Es lo único que les pido. Estoy aquí en la asamblea, sí, estoy muy temprano también. Saludar, conversar, la cordialidad creo que es lo que le hace mucha falta a este país. Y si es que eso no se puede hacer, entonces no tenga ministro de gobierno del Ecuador. Es el ministro de la política y es lo que me toca hacer, llevarme con la gente, conversar y lograr que el país tenga gobernabilidad. Ministro, ¿qué pasa si llega a ser censurada la ministra con todas las políticas que se están implementando en este momento? ¿Qué cree que los asambleístas hoy en día van a censurar a la ministra, jefe de la Policía Nacional, que ha conseguido que exista un bloque de seguridad, que la Policía Nacional trabaje en conjunto con Fuerzas Armadas? Yo no creo que eso pase. Hay que llamar a la asamblea, hay que llamar a la cordura de la gente, hay que llamar a que mediten el voto y que lo hagan simplemente por el bien del Ecuador. Eso es todo. Solamente termino preguntándole con el tema del Plan Fénix. Aquí se ha argumentado que no hay tal Plan Fénix y que las cifras inclusive no dan para saber que se está implementando. Si no hubiera Plan Fénix no hubieran los resultados que tenemos. ¿Cuáles son esos resultados? Reducción del 18% en tasa de homicidios intencionales. Eso viene a ser casi 1.300 o 1.400 personas que han dejado de morir en las calles del Ecuador. Si es que no existiera un trabajo organizado no pudiéramos dar los resultados que tenemos. El día de hoy cabecillas muy importantes de grupos terroristas acaban de ser detenidos. Entonces no se dejen llevar ecuatorianos por juicios como este sin pruebas y sin argumentos para poder interpelar a Mónica Palencia. ¿Qué pasa con los secuestros y extorsiones? Si bien es cierto hemos tenido una ola de secuestros y extorsiones pero es el nuevo modo de operando. Y como ya no pueden hacer lo que hacían antes ahora tienen que encontrar otras formas de seguir llevando dinero a sus organizaciones criminales. Y seguimos trabajando y luchando contra eso. No es suficiente. Nunca es suficiente. Recién llevamos 10 meses. Eso quiero que tengan claro. Las cifras que hemos conseguido han sido solo en 10 meses. Entonces países vecinos han tardado hasta 10 o 15 años o algunos 20 años en poder tener reducción en sus cifras de homicidios. Nosotros lo hemos conseguido y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando a conciencia por el Ecuador. El presidente suspendió el viaje a Brasil. ¿Qué mensaje le envió a través de sus ministros? Todos juntos, todos con Mónica, la unidad. Eso es el mejor mensaje que podemos pasar al país entero. Él sigue pues el Palacio trabajando, atendiendo temas energéticos, muy pendiente del juicio político. Y está aquí en el país ayudándonos y dándonos pues la fuerza que lo caracteriza el presidente de Novoa para que los ministros sigan encaminando y haciendo el trabajo por el país. Gracias por este espacio señor ministro. Y los invito a todos que se conecten, que se conecten a ver lo que está pasando el día de hoy. Es muy importante que los ecuatorianos aclaren cualquier duda que tengan y escuchando a la ministra Palencia. Y que vean que los interpelantes no han tenido argumentos suficientes para que este juicio lo puedan hacer en realidad como ellos han buscado. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, una defensa bastante alentadora. Al parecer decía, y ahí lo decía con claridad, este juicio no debería ni siquiera existir. Pero la realidad, César, es que existe, se está llevando a cabo. A partir de hoy, de esta defensa, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se espera ahora para Mónica Palencia? Bien, en este instante acaba de culminar la etapa de contrarréplica de la ministra Mónica Palencia. Una vez que esto ha pasado, lo que se espera es que comience la fase del debate en esta sesión del pleno en el marco del juicio político. Se ha señalado y ha trascendido que tres representantes de cada una de las bancadas van a intervenir por el tiempo máximo de 10 minutos. Eso podría tardar alrededor de dos horas más. Esto, claro, sabiendo qué es lo que ocurre durante el desarrollo de esta sesión del pleno. Y una vez que esto pase, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, tendrá la potestad de nuevamente tomar el quórum necesario y proceder a la votación. Lo reiteramos, se necesitan 92 votos para una censura. En la anterior oportunidad se alcanzaron 89. Sin embargo, se ha aducido, según lo escuchaban al propio ministro Félix Wong, a que los asambleístas de las distintas bancadas necesitaban escuchar lo que tenía que decir el día de hoy Mónica Palencia, quien ha argumentado que están trabajando por el país, que se están cumpliendo los objetivos en este denominado Plan Fénix, y que, con el pasar de los días, esto puede tener mejores resultados incluso. Una deuda pendiente, se lo ha admitido, es el tema de los secuestros y de las extorsiones. Lo estamos viviendo, lo hemos descrito a través de The News, esta situación que está golpeando a varias provincias, sobre todo la provincia de Guayas. Por cierto, Andy, aquí informarte que la chica Yvette Jaramillo, que ya te contábamos, veíamos el video de su secuestro, ha sido devuelta a su familia, esto ha sido recibido de buena forma, tanto por los familiares que estaban orando, como por el gobierno nacional, y la UNASE que estaba impulsando que esto ocurra. Así, entre la realidad que pasa en las calles y lo que pasa aquí políticamente, se está desarrollando este juicio político. Gracias, César, por los detalles y por esta última buena noticia, compañero. Todavía queda mucho tramo por recorrer, nos vemos enseguida. Con la intervención de la señora ministra del Interior, Mónica Pérez. Conforme establece el penúltimo inciso del artículo 84.